Justo ahora que encontré a mi hijo, la familia se desarma. A menos que haga que Jimmy no suba a ese avión. ¿Qué estarías dispuesto a hacer? Necesitamos que le lleves esto a un amigo. Para retener a la familia. Ya, mi amor. Ya, mi amor. Eso es. Una noche de famosos cocinando en el Francesca. Y para aumentar las ventas. Me dejaste y no fuiste la primera. Señorita, buenas tardes. Buenas tardes. Acompáñenme con su respectiva maleta, por favor. Al fondo hay sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.